Anita es el asesor virtual que tiene el banco para aquellos clientes que están bancarizados y que les pagamos a través de una OTP. Anita tiene un chatbot en el que interactúa con los clientes y le genera el OTP y con esa OTP las personas van y cobran, ya están identificados con Anita, ya la quieren, ya es muy funcional y pues ya tenemos un número importante de beneficiarios que cobran a través de Anita. Pero no solamente Anita, hablábamos también de la billetera digital y yo quiero profundizar en este instrumento, en este canal de pagos que el banco ha implementado. No hay mejor mecanismo de bancarización que la billetera digital. Recuerden que el banco agrario es el banco con mayor capilaridad, con mayor cobertura en el territorio nacional y la billetera digital servirá para cobrar sus dineros producto de los subsidios, pero también será un instrumento a través del cual se empezarán a generar cultura y ahorro, a generar inclusión financiera y posteriormente poderlos vincular con créditos de economía popular o créditos para el sector agropecuario, porque recuerda Paola que estos 3 millones de familias, muchos de ellos tienen actividades agropecuarias y otras actividades comerciales de la economía popular. ¡Gracias!